Cuando llegamos a un lugar se nos dice, bueno, mire, visite esta ciudad o este sitio por su arquitectura o visítelo por su comida, pero pocas veces somos conscientes de esa poderosa seducción que pueden ofrecer los oídos y que no es que no operen porque operan sobre nosotros, lo que pasa es que rara vez hacemos conciencia, como bien decía David, de esa circunstancia. Y entonces qué lindo es y es parte de este proyecto el hecho de que cuando usted llegue a un lugar se le diga, oiga, y aquí, ahora sí que oiga, ¿no? Oiga, aquí usted puede escuchar esto, ¿no? Aquí este pueblo se caracteriza por estos sonidos, ¿no? Ese es un poco el tipo de rescate que está proponiendo la Fonoteca Nacional, que como ustedes saben, y si no lo saben vale la pena quiero decirlo muy brevemente, es el Archivo Sonoro del País. Es una institución de reciente creación, apenas tenemos ocho años de existencia abiertos al público, aunque el proyecto desde su diseño empezó desde 2001 y su función es ser una institución que conserva, preserva y difunde el patrimonio sonoro de México. ¿Qué tenemos por patrimonio sonoro? Gracias a la sabia explicación de David, ya no necesito decir más, que son todas aquellas expresiones culturales, todas aquellas formas de identidad que han quedado plasmadas, registradas a través del soporte de los sonidos. No solo la música, sino también las voces, las producciones sonoras, el sonido de los lugares, el sonido de los hechos, el sonido de las actividades que una comunidad realiza, terminan por generar también formas de identidad y esas formas de identidad o marcas sonoras, como le han llamado algunos estudiosos, también son formas de relacionarnos y de generar comunidad. Además de que el sentido de la escucha es eso, es ponerte en contacto con el mundo que hay a tu alrededor, a través de la escucha, como la escucha funciona en 360 grados, somos capaces de escuchar lo invisible. Interesante que ahora nosotros, justo este producto de esta civilización quizá, ya no solo buscamos la amenaza, sino buscamos un placer estético y buscamos también conocimiento. En la fonoteca nos preguntamos mucho qué podemos conocer a través del sonido, a través del sentido de la escucha. ¿Cómo nos identificamos a nosotros mismos? De maestros Reggio Reaza, de Luis Armendariz, de todo el equipo del Inchicult que se involucró en este proyecto, justamente por eso, por la sensibilidad, por esa, ahora sí que por escuchar, ¿no? Y por hacer resonar, en el mejor sentido de la palabra, este proyecto para que pudiéramos generar un registro de algunas de las sonoridades de Chihuahua, porque imagina usted, si registrásemos todas, nunca terminaríamos. Entonces, la ruta corta y veloz para llegar a tiempo, sí, claro, ¿no? Este, nada más porque está con nosotros, Gustavo, también, que es la situación de la ruta. Sí, y como mencionaron, también se contó con el apoyo de Nadio Valdín Brandenburgo y de Peter Avar, el ingeniero alemán, que bueno, por supuesto, ya no puede estar aquí con nosotros, pero que también, pues nos dejó aquí su alma y literalmente todo el sudor bajo esos calores desérticos para poder generar este producto. Este es el noveno estado del país que se registra. Previamente se hizo el registro de Chiapas, de Michoacán, de Veracruz, de San Potosí, de Oaxaca, de Guerrero y de la Ciudad de México. Espero no haber cometido alguno. Y ahora Chihuahua se suma, pues en realidad, bueno, ustedes dirán, suena mucho, pero en realidad son 32 estados del país. Entonces, este, en estos ocho años hemos podido hacer estos nueve estados. Entonces, este, tenemos ahí un poco el, vamos un poco a contrapelo y a contrapelo, pero finalmente les diré que para poder grabar los sonidos, como bien decía David, los sonidos tienen una característica que es que funcionan en el tiempo. De hecho, el sonido es tiempo. Su horizonte es aparecer y desaparecer. Digamos que su ser es desaparecer inclusive. Y en ese sentido, no es como otras posibilidades de registro que, por ejemplo, si usted quiere registrar un volcán, pues el volcán siempre ahí va a estar. Difícilmente se lo van a mover, a menos que haga erupción. Y aún así no se movería. Puede cambiar su estado, pero los sonidos, uno para registrarlos los tiene que atrapar en el tiempo. Y un poco como lo decía David, eso hace que no es lo mismo ir a grabar al mismo lugar a las seis de la mañana que a las tres de la tarde que a las 16 horas, perdón, a las 18 horas, ¿no? En todo momento, el paisaje sonoro cambia. Paisaje sonoro, no lo dijimos, pero se refiere al sonido que hay en un entorno. Fue creado por el canadiense Murray Schaefer y de la palabra, proviene de la palabra soundscape. ¿Qué quiere decir eso? Un paisaje sonoro, solo que en inglés es más bonito cambiar landscape por soundscape. Y bueno, es muy bonita la síntesis del inglés, en español quedó como paisaje sonoro. Entonces, habiendo explicado esto y diciendo pues que esto no es más que una muestra de toda la recopilación que se hizo, y la recopilación que se hizo no es más que una muestra de todos los sonidos que hay y que se pueden grabar y que queda una invitación abierta para cualquiera que esté interesado continuar y proseguir esta labor que realmente nunca terminará mientras haya movimiento, puesto que el sonido es siempre el síntoma, el testimonio de alguien que se está moviendo. Es el testimonio de la vida en el planeta, el sonido. Vamos entonces a escuchar algunos fragmentos de lo que grabamos, si les parece bien. Y si quizá pudiéramos apagar la luz. Su auto y caminan hasta internarse en esos hornos y esto es lo que escucharían si se acercasen a estos hornos o si trabajasen ahí. Y ya que le vamos midiendo la temperatura, vamos calculándole un poco de luz. ¡Gracias! 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 Y si lo dejamos más adelantito, en 1538, un sonido muy característico de desierto, un sonido que predomina en el paicar de sonoro de estos desiertos, es justamente el sonido de la cigarra. Aquí les mostramos esta grabación que hicimos en Ojinaga. ¡Suscríbete al canal! Entonces fue un ejercicio bonito de intentar ver qué es lo que se escucha. Claro, esto cuántas habrá, ¿no? Pero encuéntrelas. Y ahora vamos a escuchar, pues conectado con este sonido como metálico, que inclusive cuando uno lo pone muy fuerte, aquí está un poquito bajito, a lo mejor le podemos subir un poquito más al audio, puede tener como una característica como electrónica, como si lo produjera un oscilador electrónico muy interesante. También nos remite a un sonido metálico de un instrumento muy tradicional y antiguo del estado de Chihuahua, de la comunidad Raramuri o Tarahumara, que es el chapareque. No sé si ustedes conozcan el chapareque, pero básicamente está construido por, se constituye, es un palo, un quiote que le llaman. El quiote es el tallo de una gay, si lo digo bien. Y con él le atan una, dos o hasta tres cuerdas, yo he visto, de actualmente cuerdas de metal de guitarra. Y con eso las tensan y entonces el intérprete lo toca así como se ve en la fotografía. Colocado de esta manera y con la boca. No tiene notas más que una sola. Es un instrumento muy básico en ese sentido, pero el intérprete con la boca va abriéndola o cerrándola y va generando como un filtro muy interesante para los estudiantes de la acústica. A ver si lo podemos escuchar entonces, el chapareque. Y este es un texto en Raramuri, en donde el poeta Makawi, un poeta Raramuri, que tuvimos la oportunidad de platicar y que nos interpretara el chapareque y que lo pudiéramos grabar. Porque déjame decirles que cuando intentamos conseguir quién toca el chapareque, nos costó verdaderamente trabajo. Parece ser que hay tres o cuatro personas que actualmente tocan el chapareque. Makawi es una de ellas. Y gracias a la labor que él hace de difusión, porque él, de hecho, vive aquí en la ciudad de Chihuahua. De hecho, le enseñó a su esposa, que es la que vemos en la fotografía, a interpretarlo. Y justamente ellos están en esta recuperación de este instrumento. Y eso, créanme, a nosotros nos sorprende cuando viene gente del extranjero y les enseñamos esto, se quedan, iba a decir oje abiertos, pero habría que decir orígenes. Entonces, bueno, ahí escucharon un poquito de lo que es el chapareque. Por supuesto, en el disco lo van a poder escuchar de manera mucho más clara. ¡Suscríbete!